Abril de 2004. Zapatero acaba de ganar sus primeras elecciones. Un anónimo senador promete el cargo. ¿Por eso prometéis acatar la Constitución? Sí, prometo. Es Cándido Rodríguez Losada, senador socialista por Ourense y amigo íntimo del entonces presidente gallego Emilio Pérez Tauriño. Fue una imposición. Emilio Pérez Tauriño decidió por su cuenta. Emigrante en Venezuela desde niño, Losada se convierte en el senador de los expatriados. Le dijeron a Cándido que estaba en Venezuela y que era banquero, que era muy famoso por allí. Su nombre aparece en la lista Falcani relacionado con cuatro cuentas en las que llegó a haber casi 120 millones de dólares. Él asegura que el dinero no es suyo, que era del Banco Occidental de Descuento del que era presidente. Como presidente ejecutivo del holding y las empresas filiales, tenía firma registrada en las cuentas que éstas tenían en diferentes bancos, incluido el HSBC Ginebra. A nivel personal no he tenido ni tengo ninguna relación con el HSBC Ginebra. A ocho años de cárcel y 17 millones de euros de multas enfrenta este hombre, el ingeniero canario Sixto Delgado, por dos delitos fiscales. Todo es mentira. No hay dinero en Suiza. Su hijo asegura que todo es mentira, pero su nombre aparece en la lista relacionado con cinco cuentas en las que llegó a haber más de siete millones de dólares. Porque él quiere que quédese con todo. Además es propietario de 29 fincas en este pueblecito canario, de estas bodegas y de una vivienda en la lujosa urbanización madrileña de la Moraleja. Todo es falso. Ni tenemos 29 fincas, ni tenemos una casa de público, nada. Durante 30 años trabajó en Repsol y durante dos cobró el paro después de ser despedido. Hoy gestiona esta bodega en una pedanía de Santa Brígida en Gran Canaria. Los vecinos aseguran que es un hombre conflictivo. Les ha dicho a todos que se quiere quedar con el poblado entero. Dice que tiene mucho dinero para que hace con todo esto aquí. Ha ido poco a poco, poco a poco, a base de engaños o metiendo sin problema, lo que sea, a base de coger poco a poco. Despierta recelo, pero sobre todo miedo. Este hombre que recoge un premio de manos de Felipe VI es Juan Carlos Escotet, presidente del grupo venezolano Vanesco. Creo que la acogida ha sido extraordinaria. En 2012 se hizo con Nova Galicia Banco y lo convirtió en una banca. Un banco que no mienta. Aparece en la lista Falcani vinculado a dos cuentas con más de 11 millones y medio de dólares. Esta es la respuesta que dan desde Vanesco a las sexta noticias. Las cuentas en HSBC correspondientes a 2006-2007 están declaradas al regulador venezolano y a la autoridad fiscal de Venezuela. 100% legal desde su apertura hasta su cierre. Escotet es uno de los hombres más ricos del mundo. Aparece en la lista Forbes con un patrimonio de 3.200 millones de dólares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!